Muy buenas a todos azul cremas de corazón antes de comenzar con esta noticia quería hablarles de instabet mx una página de apuestas deportivas y casino en línea la cual te regala 500 pesos sólo por registrarte y utilizar mi código promocional que te dejaré en la descripción aquí podrás encontrar una gran variedad de momios para tus deportes favoritos en donde puedes utilizar el dinero gratis que recibiste con tu registro también podrás encontrar una gran variedad de juegos de casino para que te diviertas y empieces a ganar en grande te muestra lo que sabes y mejora tus ganancias con instabet.mx Muy buenas a todos azul cremas de corazón el día de hoy les tenemos una noticia muy rápida acerca del partido de hoy entre América y Cruz Azul aquí en Azul Crema TV te decimos el horario, la alineación y donde ver el América contra la máquina celeste la probable formación que prepara el América arrancaría con Guillermo Ochoa en el arco Urno Valdés, Emanuel Aguilera, Luis Reyes y Jorge Sánchez en la defensa Richard Sánchez, Santiago Naveda, Sebastián Córdoba y Giovanni Dos Santos en el centro del campo mientras que en la delantera estará Federico Viñas y Henry Martín con boleto en la mano la máquina de Cruz Azul se enfrentará este sábado 11 de julio a las 21 horas a las Aguilas de la América en Ciudad Universitaria este encuentro de la Copa GNP por México podrá verse por TV Azteca, TUDN y el canal de las estrellas ¡Vamos a ganar! ¡Somos América! Recuerda dejar tu like y suscribirte ¡Esto es Azul Crema TV! ¡América! ¡Aguila! ¡América!